IG Baul, las mejores monedas en tu cuenta ya y ahora, tarda nada en entregártelas si están super baratas Y aplicando el código Kiki, pues aún más barata chicos, es el momento, vine los TOTS, prepara tu club, las monedas IG Baul, super baratas Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, yo como veis estoy un poco en la B Una cosa, decirles una cosa muy importante, vale, cada like que diga este vídeo es un analgésico para mi garganta, para mejorarla Estoy, realmente estoy en la B, todo empezó en el rute, con los goles, pim pim pam, estoy un poco mal y tal, estaba malo Con la alergia, todo afecta, he cogido un poco de frío, luego llegó el clásico con los goles, tal, listo hijoputa, tal, no sé qué Pues más rojo todavía, ayer acudo a los Carmen a ver el Granada contra Rayo y no canté ningún gol del Granada Pero sí me caqué en la puta madre de los jugadores, madre mía, porque esto es increíble, nos vamos a pique No creo que al final entremos en la playboy, así que bueno, en la B Así que mi voz lo está resintiendo, te resintiendo muchísimo, cada vez estoy peor, pero no No van a faltar vídeos al canal, esto no va a ser un impedimento, no va a ser un hándicap para que vengan vídeos al canal Así que bueno, espero que lo sepáis apreciar chicos y dejáis vuestro apoyo en los comentarios y en el vídeo, vale Dicho esto chicos, voy a hacer una cosita, muy grande A ver, si veo que llegáis a este vídeo más de 800 likes, voy a descartar a este hombre sin más, tal cual Lo voy a entregar en un SBC para sacar un nuevo toss asegurado y jugárnosla Es un buen defensa, media 92, ojo 94, es diferente del síndrome de físico, así que sería una locura descartarlo Pero si llegáis a esos likes, lo descartamos, hago el vídeo como lo entrego en SBC Y abro ese sobre de todo asegurado que me puede venir un popeye y me cago en todo lo cagable, vale Así que bueno, porque tenemos un buen defensa, lo cambiamos por un portero de media 87 Ojo, que es el portero de nuestro equipo de hoy, ojo al dato, vale Bien chicos, dicho esto, si queréis estas camisetas, ya sabéis que en la descripción tenéis la página web donde las encontráis Muy baratas, no tardan mucho en llegar La verdad que con el código Kiki, 15% de descuento para vosotros, vale Bien, comenzamos ya con nuestro equipo chicos, tenemos bastantes stocks aquí Y tenemos un equipo de 500.000 monedas, un poquito más caro siempre en Playstation Vamos allá chicos, comenzamos con la portería donde nos encontramos a Popeye Popeye el marino soy, ahí está chicos, sí señor, espinacas para nuestro equipo con Popeye Este hombre las repele todas, me han encantado sus reflejos Ahora sí, no ataja ni una, por lo menos a mí, no ataja ni una Todas las repele, reflejos increíbles chicos, de verdad, me ha encantado Este portero me ha encantado, bien Pasamos ya a la zaga chicos, aquí es donde nos la jugamos, dos jugadores conocidos como son Stone Que bien podría pasar como un agente policiaco de alguna gran producción de Hollywood El agente Stone, ahí está, el agente Stone, soy el agente Stone, John Stone, increíble Pues bien, la verdad que guarda muy bien la defensa Y aquí nos encontramos a, aquí nos encontramos aquí a David Luiz Aquí está David Luiz Que, que este año te han bajado un poco la ofensiva, eh Porque ya sabemos que años atrás el señor David Luiz, el señor a top secundario Bob Se iba para adelante y le dice, bueno estoy arriba, o arriba espero, vale Ahora, ahora, a la hora de defender que defienda a mi prima, vale Bien, en este FIFA, eso se lo han mirado bien Pues que ahora tiene normal, normal Antes tenía alto en ataque y alto en defensa Ahora tiene normal y normal Así que nos lo encontramos algunas veces despistado Pero bien, cumple bastante bien David Luiz Lateral derecho chicos Nos la jugamos y contamos con un Bruno Pérez espectacular Cómo sube la banda este hombre, es increíble Cómo corre, cómo llega Cuatro asistencias en 20 partidos 58.000 monedas Las pago besadas por este equipo, por este jugador chicos Va muy bien, es muy rápido Y llega a veces como un tren de mercancías imparable Ya habéis visto varias y varias jugadas Cómo llega y cómo asiste Increíblemente bueno, fijaros sus números 99 de resistencia Son uno de los atributos más destacables Con la velocidad 93 Y la atribución 89 Potencia de tiro 93 Está bien, está bastante top, vale En el lateral izquierdo nos encontramos un jugador muy parecido a Bruno Pérez Que es a Nujo, en este equipo original, vale No se suele ver un equipo como este Tenemos casi todas las cartas especiales Excepto dos Bien Aldi Jones nos aporta básicamente Igual que Bruno Pérez Pero a la banda cambiada, vale Es un jugador fuerte con llegada 88 de resistencia 90 de agilidad 92 de centros Así que va bastante bien 94 de efectos 88 de control de balón 88 de anticipación Un defensa, un jugador muy completo Por el mismo precio que Bruno Pérez Tenemos las dos bandas resguardadas Con estos jugadores Bien Equilibrio al equipo Chicos, ¿qué podemos hacer para darle un equilibrio al centro del campo? Ya poniendo este jugador Los demás realmente sobran Fijaros chicos Me he encontrado equipo A ver, lo pongo aquí Me he encontrado equipo chicos Que tienen 10 iconos Y a este señor en el centro Vale ¿Quiero darle equilibrio a mi equipo? Pues nada Pongo a Bacayoko Y le doy equilibrio a mi equipo Pero así tal cual Así pum De repente Pum Equilibrio Ahí está Chicos Esto me roba Vamos Con su pelo blanco Roba lo inrobable Es increíble Vaya barredor al centro del campo Pues nada Poco que añadir más Para el bueno de Bacayoko Nos pasamos al medio centro Por la derecha Y nos encontramos a un Alan Que le va a dar con penetración A nuestro jugador Espectacularmente bueno Por un tal Granadino de Granada De Motril Y el señor Callejón Pues bien Alan ¿Qué nos aporta chicos? 20 partidos 5 goles Una asistencia Mucha llegada Desde atrás Trabajo Mucho trabajo Con ese 98 de resistencia 89 de resistencia 89 de robos 99 de intercepciones 85 de entradas 89 de anticipación Adquirido 84 Unos números Muy buenos chicos Y además Una llegada Increíble Con esos 5 goles 5 golazos Que nos ha marcado El señor Alan Espectacular Este hombre Bien Nos pasamos al medio centro Por la derecha Y nos encontramos a un jugador Que también Hace nuestras dulzuras Un Adrian Rabiot Que todavía no ha renovado Con el PSG Que ha bajado un montón Su carta Tots Pero que nos aporta Igual o parecido A lo que nos aporta Alan ¿Vale? Mucha llegada Y mucho gol 20 partidos 6 goles Fijaos su número chicos Físico 83 de salto 92 de resistencia 90 de fuerza 85 de agresividad 93 de visión de juego 98 de pase corto 92 de pase largo Con postura 90 91 de potencia de tiro Ojo Posición de ataque 85 Y tiro lejano 87 Un jugador muy Muy completísimo Yo diría A lo mejor Un poquito caro ¿Vale? A lo mejor Por 100.000 120.000 monedas Estaría mejor Ahora creo que Andará en torno A la 150 Por ahí más o menos Nos aporta muchísimo A nuestro equipo chicos Muchísimo equilibrio Al centro del campo Y pasamos ya a la delantera Bueno realmente Este no va a jugar de delantero Va a jugar Ahí está Especial Y SD Y nos encontramos Al señor Payet ¿Queréis equipo Payet? Pues aquí tenéis Equipo Payet 23 partidos 15 goles 11 asistencia Este hombre Solo espero que Hayáis conseguido Con los jugadores De truque A este jugador Fijaos su pase 89 de visión de juego 88 de centros 93 de precisión de falta 92 de efectos 92 de control de balón 91 de regate 87 de tiro lejano 82 de potencia de tiro Aceleración 83 Para cambios de ritmo Brutalmente bueno Este jugador Y de ciudad 87 Vamos a cambiarlo Vamos a En el minuto 1 Vamos a cambiarlo A mi de centro ofensivo Vamos a jugar Con las dos balas arriba Con las dos balas Que voy a presentar ahora Los dos tots Uno por cada banda Lo vamos a hacer Delanteros dentro Y como juegan Chicos Pues nada Payet Nos aporta eso ¿Vale? Mucho juego Tiene 4 de filigranas Es el jugador Creo que el único jugador Que tiene 4 de filigranas Es el handicap Que igual le veo a la plantilla Pero son muy rápidos Tocando con el balón Haciendo paredes Y no vamos a hacer daño Recateando Pero si vamos a hacer daño Llegando Con una velocidad increíble ¿Vale? Bien Pasamos ya Al extremo derecha Aquí nos encontramos No a Zlatan Sino a Aquí Aquí Especial Al bueno de Callejón Muy bueno Callejón Chicos Ojo al lagallito ¿Vale? 20 partidos 10 goles Ojo 15 asistencias Para el motrileño Rapidísimo Veamos un detalle De atributos Fijaros 99 de resistencia Este hombre es un incordio Durante los 90 minutos Como corre Como pelea cada balón Se lleva la mayoría de los rebotes En eso también tiene mucha suerte Callejón 95 de aceleración 95 de velocidad 99 de posición de ataque 85 de definición 90 de tiro lejano 94 de voleas 90 de control de balón 91 de agilidad Este jugador es una auténtica pasada No lo conseguí yo Porque no puedo jugar por el puente de mayo ¿Vale? Se lo dije a Adri Adri no voy a poder jugar Esta Callejón va a estar creo que un par de días Por favor Intenta conseguirme a este Callejón Kiki Lo consigo Y ahí está Muchas gracias Adri De verdad Para mí es un placer Y en el extremo izquierdo Nos encontramos Al señor Ahí lo está Le Mar Bien Luego vamos a cambiar el equipo ¿Vale? Vamos a ponerlo Ahora lo diré 20 partidos 13 goles 11 asistencias Para el bueno de Le Mar Velocidad 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 Y velocidad Y definición Esto es lo que nos aporta Le Mar ¿Qué es lo bueno que tenemos? ¿Qué es el handicap? ¿Qué tenemos en el equipo? Que tenemos dos jugadores Que lo tienen Dos delanteros Que no tienen cuatro de filigranas Pero sí tienen una velocidad Y un Unas paredes Increíbles Nos encontramos con que tiene 93 de agilidad 92 de equilibrio 95 de control de balón 97 de regates 94 de visión 94 de centros 92 de aceleración 94 de pase corto 93 de efecto 93 de potencia de tiro Un jugador increíble La definición Buenísimo 89 Yo diría que incluso un poquito más Porque define a las mil maravillas Con esa furta que tiene Que es un guante ¿Vale? Lo dicho chicos Handicap Sí Las filigranas Nos faltan filigranas En este equipo Pero Lo suplimos con velocidad Y desmarque Porque tenemos a dos delanteros Vamos a poner el equipo ¿Cómo quedaría este equipo? ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí Aquí está Así quedaría nuestro equipo Aquí vamos a meter a Rabiot Y aquí vamos a meter a Le Mar Así quedaría nuestro 11 ¿Vale? En el minuto 1 Vamos al start Al pause Y lo ponemos en el minuto 1 Así Y de verdad chicos Un boot champion Espectacular Y en todos los partidos Cubado en este equipo Espectacular Sobre todo Arriba Me encanta ¿Qué velocidad tiene Los 3 de arriba? Payet De pega Desde media distancia Desde este incírculo Increíble Al igual que Alemán Al igual que Callejo Aquí tenemos un equipo Totalmente Un equipo con Payet Pues ahí está chicos Espero que Valoreis todo esto Y recordaros chicos Que en vuestras manos Está descartar A este hombre Y entregarle Un nuevo sobre Y jugárnosla Jugárnosla Y encontrarnos A lo mejor Un jugador con menos calidad Con menos media En el sobre Pero bueno Esto lo vais a ver en un vídeo A ver si conseguimos A esos 800 likes Perdonad un poco Por la voz Porque estoy fatal He tenido que volver A grabarlo de nuevo Porque no se había grabado Así que bueno Es lo que hay chicos Nada Espero vuestro like Vuestro comentario Y una muestra siguiente Una cosa Los que habéis llegado hasta aquí Sois grandes A los que habéis llegado Al final del vídeo De verdad Agradeceros Todo el apoyo Que habéis dado En el root De comentarios Partidos Likes Increíble chicos Estoy de verdad Abrumado Con tantos caros chicos Tanto calor que habéis dado Un saludo Y hasta la próxima Chao Tanto calor que habéis dado